Hoy es noche de fiesta y todas ellas lo saben Hoy será una noche de esas inolvidables Eko agarra el foro y diles que se trasladen Diles que habrá de todo y que no faltará nadie Que no faltará nadie Que no faltará nadie Que no faltará nadie Hoy no falta nada, todo está de aquellas Es un buen momento para destapar botellas Pasarnos la de loco junto a las mujeres de ellas Disfruta de la vida bajo la luna y las estrellas Olvidarse de problemas, fumándonos las venas No nos iremos de aquí hasta que las bebidas mueran Díganle Dios a todas esas madres que los pone triste Hoy venimos a hacer fiestas y es para divertirse No quiero a nadie agachado o ganchado en el celular Esta fiesta no es virtual, es 100% real Mami, ponte a bailar Que mi carnal está en la base y es pura letalidad Siéntelo, gozalo, disfruta del ritmo No por nada estamos aquí, no por nada vinimos El patrón se rifó este pachangón Paco, enséñale la vaca pa' que vean que yo no soy un hablador, Simón Hoy es noche de fiesta y todas ellas lo saben Hoy será una noche de esas inolvidables Que cojo en el sinte pa' que ahora lo bailen Y súbele esa madre que este ritmo no pare Que este ritmo no pare Y que este ritmo no pare Que este ritmo no pare No, no, no Todos felices y contentos Pasándola de loco con flachazos por todos lados Disparos inmortalizan este bello momento Nadie se refirá Al contrario cada vez son los que más se unen Esta fiesta que no expira El asedón está al 100 Y el Eras también Bikinis en la alberca dicen Vámonos riendo Esto es pura sabrosura Como chingados Que no Todos con las manos en el aire Que se sienta buena vibra Y que nadie se me apague Que la noche es larga Y mientras haya pila Aquí no hay ni un valle No dejen que nadie se duerma Porque si no valió madre Así es carnal Porque ya sabes que el que se duerme Pierde y tal vez me lo puedan pintar La fiesta no para Porque la vida es muy cara y rara Hoy es noche de fiesta y todas ellas lo saben Hoy será una noche desasino olvidable Que jodeja la música y vamos a hacer party Que es este el último coro y vamos a hacer desmadre 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 Sí, sí, sí Vamos a hacer desmadre Si, sí, sí, sí Si es Es neto reino y que COVID Es de la crim Para todo el mundo La fiesta no para, para La vida es muy cara y rara La fiesta no para, para Porque la vida es muy cara y rara No para, para De la vida es muy cara y rara Pero la vida es muy cara y rara Pues la vida es muy cara y rara Gracias.